Estás aquí y ya lo ves, la vida es así Como en un sueño tú llegaste y yo te conocí Él nos unió y el amor nos cambió a la vez Tan solo pido que me puedas entender Este romance yo lo viví mil veces ya Mil vidas junto a ti me dicen que no hay nadie más Mas yo no sé si el destino tiene otro final Él decidió si te quedas o te vas Quiero un día cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando ya me dependerá que de mí te vas Necesito más de ti Quiero un día que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Hoy yo te pierdo después que todo lo di Y me convenzo que ya no vuelvo a amar así Este castigo me duele y no me hace bien Hoy tengo miedo y no puedo más con él A veces pienso que yo jamás te conocí Aunque a mi lado ya no estás tu alma Vive en mí Mi corazón conoció contigo lo que fue Un sentimiento tan adentro de mi piel Quiero un día cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando ya me das cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Quiero un día que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Te di mi corazón y lo dejaste ir Cambiaste mi destino desde que llegaste a mí Cuando yo te busqué ya no estabas aquí Tal vez será porque tu amor no es para mí Quiero un día cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando ya me das cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Quiero un día que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Quiero un día cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando ya me das cuenta que de mí te vas Baby, no te digo más ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue quien puso más Baby Quiero un día cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando ya me das cuenta que de mí te vas Necesito más de ti ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz De perder la razón de llegarte a amar El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí ¿Quién diría que a tu lado me sentí capaz de dar la razón de que a tu lado me sentí capaz de dar la razón de llegarte a amar